Corte 44 Este es un corte para usted, son casi las 12 del día y le doy a conocer que será hasta enero del 2020 y no diciembre del 2019, como lo había anunciado Andrés Manuel López Obrador, que la línea 3 del tren ligero entre en funcionamiento y dé servicio a los habitantes de esta zona metropolitana de Guadalajara. Así lo informa el director general del desarrollo ferroviario y multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Manuel Eduardo Gómez Parra. Él señaló que su proceso de construcción se estima terminar la obra entre agosto y septiembre y a partir de junio empezarán las pruebas de los equipos que requerirán al menos seis meses para afinar todos los detalles. Así es que hasta el próximo año se va la obra. Y se espega que en estos días el gobierno del estado realice el anuncio del plan estratégico de semaforización para la zona metropolitana de Guadalajara, con el que se pretende modificar la sincronización de estos apagados para agilizar la circulación. El titular del Instituto Metropolitano de Planeación, Mario Silva, explicó que este programa iría a la par de proyectos como el Peribus para de esa manera agilizar la movilidad de periférico, donde adelantó no regresarán los semáforos que ya habían sido retirados de estabialidad. Hasta aquí este corte informativo. Regresamos ya en una hora. Paga señal informativa y mi compañera Josefina Real.